quien no aguanta más es enrique guzmán y esto se debe a toda la polémica en la que está y sumado a eso hay un proceso legal abierto hacia él por lo tanto ya no aguanta más y no quiere seguir con vida bienvenidos a un nuevo vídeo en famous clausa un trabajador de enrique guzmán contaría que debido a los escándalos donde él se encuentra incluido enrique no está nada bien hubo un proceso legal que él abriría para limpiar su nombre y al parecer no avanza tampoco ha logrado tener trabajo además de esto tiene constantemente señalamientos por parte del público frente a las personas enrique quiere como que demostrar que todo está bien pero la verdad no es así pues esta situación lo ha puesto muy triste y que no le ha ido tan bien en la parte emocional en su salud y hasta en la parte económica él también habría abierto un proceso hacia frida por haberle señalado pero eso va muy lento por lo tanto se encuentra un poco nervioso ya que no puede hacer nada por los momentos además que otra cosa que lo ha tenido triste es que las personas le escriben por sus redes sociales y no para decirle cosas bonitas y hasta en persona le han dicho malas palabras primero no le gustaba y expresaba su descontento pero ahora esta situación como pasa muy seguido lo pone triste además él dice que lo señalan de algo que no ha hecho por este escándalo es que no consigue trabajo y obviamente que si no tiene trabajo no puede costearse algunas cosas según enrique guzmán tiene una enfermedad y la tenía bajo control pero luego de esta polémica su salud se le salió de control y no tiene como muchas ganas de seguir con vida y es que el mismo enrique guzmán según lo que cuenta esta persona ha compartido que mejor sería dejar de existir por eso la familia anda muy preocupada y ellos lo que le dicen es que vaya a un especialista para que lo ayude a sobrellevar esos pensamientos sin embargo enrique dice que él solo puede con eso pero cuando se encuentra en la soledad es donde vienen los pensamientos lo que él espera es que todo pueda salir bien porque de lo contrario no lo podría sobrellevar pues no se imagina estar privado de libertad los propios abogados le dicen a enrique guzmán que esté tranquilo y también parece que él tiene hasta un amparo para no perder su libertad mientras se buscan pruebas pero nada de esto ayuda a que él se pueda tranquilizar otra cosa es que no ha recibido ayuda económica por parte de sus hijos pues eso a él nunca le ha gustado y cree que ellos tienen sus propios gastos como para agarrarse uno más ni él ni frida han tenido contacto lo que sí es que todavía no cree que su nieta haya dicho algo así sobre él si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de facebook déjanos tu comentario queremos saber qué es lo que piensas sobre esta información activa la campanita para que no te pierdas de los vídeos que estamos publicando sobre tus famosos esto fue famous claus up gracias por acompañarme hasta el final nos vemos en un próximo vídeo